Y si no, con el quesito Oaxaca así de cebradito, porque con la chicuela nos ponemos el sombrero. Chicuela, te traje unas flores, eh, naturales y todo. Esas flores fueron aquí dos años y medio, nomás esto es lo que te voy a decir. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. La intención es lo que cuentan. ¿Con quién era que me fui? Yo sí sé. ¡Con el vino zapato! ¡Sale que ya está el domingo 21! Llega a sentarse a la silla de la academia. No se la pueden perder 8 de la noche hasta cada uno, pero bueno. El punto es que primero me contó, pues que él fue a... ¡Hacer casting! ¡Hacer casting! Porque me lo batean, ¿no? Pero espérate, no estaba listo en ese momento. A ver qué nos dijo. Échale. Venga. Y yo le dije a la señorita o a la persona, no recuerdo si era hombre o mujer, le dije, mírame bien, mírame bien, porque yo un día voy a ser famoso y un día es más el que sigue, soy yo, pues, para acabar pronto. Y comento yo que otro día en el periódico era la noticia de que abarrotaron ahí el casting en Culiacán. Y los jóvenes, decía jóvenes, con ilusiones y sueños en su hombro, fueron a acudir al casting de la academia. Y el primer grito que estaba en primera plana era yo. Pero mira cómo ha vuelto la vida y cuál es el poder de la palabra. Uno decreta... El decreto a todo el talento. Así es. Todo el talento. ¿Cómo le fue en el casting? A ver. Vamos a ver. Yo hubiera estado en contra de haber quedado, ¿eh? Porque realmente, realmente estuvo fatal el miedo, el salir de tu pueblo, el que haya sido una canción inédita, el no ser un gran guitarrista. Todo se juntó y la verdad, no, 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 nunca pude hilar la canción en los tonos que iban. Se escuchó horriblemente mal. Pero mira, él no acepta. Y hay que decirlo, en este medio hacemos muchos castings para todos y a veces lo que haces en pantalla, ya tranquilo, es otra cosa. A un casting es muchísimo nervio y te puede ganar. Además llegó con una canción propia suya de él. Y entonces, pues la verdad es que a veces también cuando no lo conocen, ¿no? Es como complicado. Sí, puede ser que te juegue en contra. Pero mira, este casting vemos futuros, no sabemos. ¿Cómo va a ser como crítico en la academia? Duro, a la cabeza, espirosa, no te pierdes en el corazón. Vamos a ver. Yo espero no ser como yo soy, porque hablo muy claro, muy directo. Espero no ser así, espero encontrar las palabras adecuadas para ayudarlos, animarlos y no desorientarlos o no confundirlos. A mí me gustaría que en algún programa una canción mía, inédita, la canten los participantes que estén y que sea como un, el que la cante, el que la gente diga que la cantó mejor, tiene tantos puntos. ¡Ay, por supuesto! ¡Ay, por supuesto! Estuvias a espinos el próximo viernes, todas las de la M. Pero inédita, dijo que inédita. Entonces seguramente, ¿cuántas tendrá ya escritas esperando al intérprete? Esto también lo deben de aprovechar los chavos de la academia. Tiene miles. Tiene miles de canciones. Échale. Va a estar buenísima la academia. ¡Ay, no, no se conmigo, mi chico! ¡Vas a estar ahí conmigo! ¡Ah, ya dijo! Ahí voy a estar. Gracias, chico, Ulita. Te quiero. ¡Ah, ya dijo! ¡Ay, no! ¡Ah! Gracias.